Se ha descrito el romance del príncipe Harry y Meghan Markle como uno de película y la cadena Lifetime se lo ha tomado al pie de la letra. Ya ha comenzado el rodaje del que será el filme sobre la historia de amor de la pareja. Arranca en Vancouver reconstruyendo los pasos de la novia. El guapo Murray Fraser encarna al príncipe inglés, mientras que Parisa Fitzhendly da vida a Meghan Markle. Harry ha salido muy bien parado, pero en el caso de su próxima esposa, el parecido con la actriz que la interpreta es verdaderamente asombroso. Todavía no está clara la fecha del estreno, sin embargo la producción está decidida a darse prisa para que la cinta esté completamente lista para presentarse en torno a la fecha de la boda real. Harry y Meghan se darán el sí quiero en el castillo de Windsor el próximo 19 de mayo.